vamos a complementar esta información y quién mejor que María María de los Ángeles Flores, presidenta de Iniciativa Ciudadana allá en Guaymas, gracias María de los Ángeles, nos escuchas. Sí, muchas gracias Víctor, aquí estoy a tus órdenes desde Guaymas, Sonora, y aquí está haciendo ya un poco de frío, muy agradable. Agradable, Guaymas, siempre agradable, claro que sí, aunque en otras partes del país nos estamos congelando, pero bueno, María de los Ángeles al tema, realmente estas disposiciones que se están dando en materia de regulación de playas, ¿es la solución final a este problema como para que evitemos volver a ver imágenes como las que veíamos hace un momento en el reportaje de mexicanos, ciudadanos que son excluidos de manera violenta de playas mexicanas por autoridades, municipales o estatales o de algún hotel que se sienten con el derecho a usufructar la playa? ¿Es esta la solución o es un paliativo? ¿Cómo lo como lo ven ustedes, María de los Ángeles? Mira, definitivamente nosotros pensamos que no solamente este decreto, sino cualquier ley o reglamento, pues realmente son letra muerta si no se ejecutan. Entonces, lo que pasó, lo que se aprobó y se publicó el pasado 21 de octubre, donde se modificaban tres artículos de la ley general de bienes nacionales, era para complementar lo que dice esta ley específicamente en cuanto a las multas, porque anteriormente no estaba especificado esto. Aquí más bien es un problema de los funcionarios. Y aquí estamos hablando de los funcionarios en los tres niveles de gobierno, tanto el federal, el estatal y el municipal, que ninguno no se han coordinado para poder aplicar este decreto y empezar a sancionar a los particulares y a las compañías que no estén acatando las disposiciones de este decreto. Así lo estamos viendo. En el caso de Sonora, y yo creo que en toda la República Mexicana, este problema de que las playas se han privatizado y que no nos dejan a los ciudadanos entrar, tiene décadas que está, que está el problema. Y no solamente el problema se ha generado por los mismos ciudadanos que han cerrado los accesos para las playas, sino los mismos gobiernos. Por ejemplo, aquí en el estado de Sonora, la Secretaría de Desarrollo Urbano, que es la que aprueba, por ejemplo, los planos, los proyectos de fraccionamiento, son los primeros que deberían de, pues, de no aprobar un proyecto si no se deja ese acceso, pues, para los ciudadanos para que puedan a la playa. Ya que se aprueban y los fraccionamientos frente al mar están completamente cerrados con un guardia de seguridad, con una pluma, y pues no dejan, no dejan el acceso a nadie. Entonces, aquí estamos viendo nosotros este problema, es buena la intención, pero pues obviamente como todo hay que aplicarlo, hay que aplicarlo, y si vemos que los funcionarios nos están ellos poniendo las pilas para poder regresarle la dignidad al artículo 27 constitucional de las que las playas, en este caso que las playas son del país, son de todos los ciudadanos que debemos de disfrutar, es donde entonces necesitamos nosotros los ciudadanos entrar y reclamar ante nuestras autoridades que se haga cumplir este decreto. Mencionas tú falta de coordinación entre autoridades que me huele a a incapacidad, y una incapacidad ya sea por falta de preparación o una incapacidad por intereses creados o intereses ahí amarrados. Es correcta esta apreciación y además, ¿qué autoridades serían? Entiendo que una menciona la Secretaría de Desarrollo, otra sería Semarnat. ¿Hay más dependencias involucradas? María. Por supuesto, estamos hablando, la Semarnat es a nivel federal, la Secretaría de Desarrollo Urbano, estamos hablando a nivel estatal, y a nivel local también está la Dirección de Desarrollo Urbano. De hecho, hay una coordinación a nivel estado entre la Semarnat y la autoridad municipal, la cual encabeza el presidente municipal para ver todo este tipo de situaciones. Hay subcomités y uno de ellos es precisamente para ver este tipo de situaciones, tanto si nosotros reclamamos, en este caso, que no se ha cumplido con este decreto de que las playas sean libres, así como otras situaciones que se pudieran plantear en cuanto a las playas. Ellos deben de sesionar y resolver esta situación. En estos comités, repito, donde va a estar el de este gubernar, el director de la SOFERMAT, de la Zona Federal Marítimo Terrestre, el presidente o presidenta municipal, que en el caso de Güemes es presidenta, y también pueden ser presentes, pues, el secretario del Ayuntamiento, el director de Desarrollo Urbano, el director de Catastro, y, pues, la sociedad civil, ¿no?, y la iniciativa privada, también pueden, y organizaciones sociales. Eso sería la solución para que se llegue a concretar esto, ¿no? En el caso específico de Juárez, este, tenemos una una playa muy conocida, que es la colonia Miramar, una colonia residencial, donde prácticamente todos los accesos, salvo uno, están cerrados, ¿no? Y también yo quiero comentarte, Víctor Hugo, que que parte del problema es la inseguridad que existe, de la que la gente que vive frente a la playa, pues, a la hora que pase la gente, se les pueden meter a sus casas, entonces, ellos optan por hacer las barras más largas, o incluso cerrar los accesos, lo cual no está bien. Entonces, esa es, este, la apreciación. Obviamente, la gente que vive frente a la playa, con residencias, pues, deben de tener la capacidad económica para poder tener sistemas de vigilancia. Digo, si vas a estar frente a la playa con una gran casa, yo creo que debes de tomar todas esas medidas y no impedir el paso a, pues, a los, pues, a los ciudadanos, digo, unas por otras, ¿no? Gozas de una gran vista, hermosa, pero tienes que compartirlo, ¿no? Y tienes que prepararte para no sufrir, pues, daños a tu, a tu vivienda. Sí, esto, esto, esto parte de una falta de planeación, ¿no? Porque en otros países, primero es, primero es el, 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 el hotel, la casa, después una vía pública y luego la playa pública, y no, y no una casa y luego una playa pública, ¿no? Porque inmediatamente la playa pública, pues, pasa a ser parte de la propiedad del hotel o de la, o de la casa en cuestión. Aquí es los permisos y la manera como se desarrolló esto. Pero bien dices tú, bueno, ya está hecho esto, este mal, ahora hay que buscar la remediación. A mí se me antoja, María, que una de las primeras soluciones es difundir ampliamente en todos estos lados, que todos los mexicanos tenemos derecho a transitar y que, y que se debe de hacer valer esta ley, de que tienes tu derecho a caminar por las playas libremente, por lo menos 20 metros, tengo entendido, entre el mar y la, y la, y la parte de donde hay una, hay una vivienda o hay un hotel o algo. El problema es que muchas de las, de los, de los lugares, pues, las playas son también muy estrechas, ¿verdad, María? En fin, tenemos un problema muy interesante. Sí, efectivamente, son 20 metros de la zona. Adelante. Son 20 metros de la zona no federal, no terrestre. Y desgraciadamente muchos propietarios invaden esa, esa, esos metros y no dejan pasar. Cuando están las mareas altas, pues, no dejan pasar a los ciudadanos, a que disfruten la playa. Pues, mucha creatividad se necesita, pero como bien dices tú, disposición de las autoridades a hacer bien su trabajo y que se involucren correctamente. Estamos hablando de Semarnap, la Dirección de Desarrollo Urbano, entre otras, que tienen que ponerse las pilas de estos funcionarios, porque hay ahí señalamientos de que detrás de esto pudiera haber permisos amañados y lana de por medio. Sí, así es. Este, son muchos años de, de, de corrupción y de impunidad, y yo creo que nos corresponde a los ciudadanos hacer nuestra parte para exigir que las cosas se hagan bien. Así es. Que se cumpla con eso. Muchas gracias, María de los Ángeles, por esta conversación y estaremos atentos. Si nos permites, te volveremos a buscar. Gracias a la orden. Bonito día. Gracias. María de los Ángeles Flores, vicepresidenta de Iniciativa Ciudadana, ahí en Guaymas, que tocamos el tema de Guaymas, ¿eh? Pero esto se pide en prácticamente todas las playas del país, una situación que padece la atención. Vamos a una pausa, estamos de regreso.